Los representantes del Grupo Parlamentario Socialista en el Consejo de Administración de Angevicesa han votado en contra tanto de las cuentas de la entidad correspondientes a 2015 como del inventario de bienes y derechos de la misma. El PSOE se ha mostrado radicalmente en contra de la gestión integral de esta sociedad municipal, de ahí el sentido negativo de su voto. Los socialistas han interpelado además en el Consejo de Administración por la posible separación del 112 de esta entidad, una cuestión sobre la que el consejero de Gobernación, han explicado, ha afirmado que se está estudiando su viabilidad. Para el PSOE, de pretender llevarse a cabo esta separación, debería contarse con todos los grupos de la Asamblea, así como con los sindicatos y los propios trabajadores, y tener en cuenta los parámetros legales para llevar a cabo esta división. También ha preguntado el PSOE por los motivos por los que se encuentra paralizado el traslado de vehículos desde el depósito de Benzú hacia la península, una situación que se mantiene desde noviembre del pasado año, acumulándose ya más de 400 coches en estas instalaciones, lo que para los socialistas denota la existencia de algún interés alejado del general. El PSOE ha insistido en que espera que esta paralización no acabe concluyendo en una privatización y ha exigido al Gobierno responsabilidad y transparencia en cualquiera de las actuaciones que pretenda llevar a cabo. Según ha explicado el consejero de Gobernación, el motivo de la paralización reside en que las competencias han sido trasladadas a medio ambiente, algo que para los socialistas no es más que una excusa y una muestra más de la descoordinación del Gobierno.